El nombre es Pilar Giovanni Castillo, yo normalmente en el medio de DJ soy conocido como DJCast y en el 98 fue cuando yo ya estallé como DJ de Hip Hop abriéndole el show a un DJ de Nueva York que se llama Tony Touch. El primer show mío fue con Tony Touch, esa fue como la quemada que me pusieron a mí, me dijeron tiene que abrirle a este man, entonces me dijeron en el 98 en una cosa que se llamaba Megable, ahí fue el primer show que yo tuve, entonces yo le abrí el show a él y Tony Touch me dio respeto y me dijo no que bacano que estaba bien, que siguiera, eso me dio pauta, ese show me dio pauta para presentarme con Beatnos, después con Mad Lions, después ya comenzaron los festivales, yo iba a festivales solo como DJ entre los pasos entre los grupos y ya en el 2000, si no estoy mal en el 2001, Roca de Tres Coronas y Poncho de Tres Coronas, ellos me dijeron hágale, usted tiene que ser el DJ de nosotros en ese festival. Ser DJ de Hip Hop es como la disciplina más básica que hay, porque el DJ de Hip Hop le dio inicio a todo, de los DJ de Hip Hop nació la música electrónica, eso es una cosa que tiene que ser clara, y lo que nos diferencia es que nosotros, los DJ de Hip Hop aportamos a la música en general el Scratch, que eso es lo que realmente divide entre un DJ de Hip Hop a un DJ de música electrónica, el DJ de música electrónica puede hacer Scratch, pero muy poquito, lo que yo he logrado es más enfocado a la disciplina de los raperos, porque eso se basa mucho en la disciplina en la calle, o sea, ser breaker es una cosa que es muy individual, MC también, lo mismo pasa con el DJ, y a mí esa disciplina de ser DJ, como enfocado más hacia el Hip Hop, cuando yo tomé la decisión de tomar el Hip Hop, tomé la decisión de tener esos logros, mi trabajo en la emisora de la Universidad Nacional, me lo dio el Hip Hop, me lo dio el DJ, los presentaciones, ser profesor, me lo dio el DJ, mi momento ahorita es jalonar los grupos, y que yo crea que puedan tener talento, y abrirles espacio aquí, para que la gente diga, bueno, hay un talento que se puede mostrar, y que realmente también me sirva para mostrarme, y tener cierto nombre en sí en la escena Hip Hop colombiana. ¡Gracias!